Música Fui convocada para hablar de la historia agraria, de los estudios rurales y de lo que hoy tiene desvelado a más de uno que son los temas estratégicos. Así es que malamente yo puse lo de temas estratégicos porque me parecía que eso es algo que tenemos que pensar y repensar. Y Celia me pidió que reflexionara sobre el empiria, es decir, sobre la base de los hechos en la historia y también sobre las corrientes historiográficas, es decir, aquellos que escriben historia. Eso es un campo muy vasto, por lo tanto tuve que hacer un recorte y los ejes son los que ustedes ven ahí, los espacios regionales, los sujetos sociales, el medio ambiente y las políticas públicas. Y a eso es a lo que de alguna manera intentaré referirme de la manera más sencilla y simple posible. Yo les voy a pedir a los más jóvenes que si lo que yo digo no se entiende que en la ronda de preguntas por favor lo manifiesten porque me cuesta bastante manejar dos públicos que son diferentes. Por más que no voy a decir nada que ustedes no conozcan y además ustedes son muy inteligentes y tienen como gran ventaja vivir prendidos a internet. ¿Cómo no me van a entender a mí? Al menos, por lo menos los gráficos seguro que sí, eso estoy segura. Para poder entender lo que voy a decir, quiero hacer una breve referencia a dos o tres cuestiones que de alguna manera intentan decir desde qué lugar voy a hablar. Uno siempre habla desde un lugar. La objetividad no existe. Uno habla de algún lugar, desde algún lugar. Y me voy a permitir tomar una frase de una historiadora franco-argentina, Diana Quattroqui-Guasson, que se refirió a que la Argentina es un país que está enfermo de su memoria. Yo creo firmemente que eso es así y lo creo porque suele pensar el futuro dándole la espalda a las ideas centrales que dejaron huellas profundas en la historia de la nación y de la sociedad. Me parece que nos olvidamos un poco de eso. Para retomar, también creo que con mucha insistencia, la vieja alternativa de soluciones rápidas, casi mágicas, para sus necesidades que son ciertas y certeras, haciendo depender de la presencia de liderazgos personales fuertes esas decisiones. Quiero decir, tenemos que revisar un poco nuestra condición de ciudadanos, que lo somos. Frente a las diversas coyunturas, los argentinos intentamos respaldarnos en hombres o mujeres que trajeran consigo o traigan consigo respuestas a muchas preguntas insatisfechas y largamente postergadas. Pero generalmente nos olvidamos, lo dije esta mañana cuando hablé en el canal de la televisión, de lo que Maquiavelo dijo ya hace muchísimo tiempo, en su obra clásica, El Príncipe. Él dice que la fortuna es juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad. Y quien confía ciegamente en la fortuna, perece cuando la fortuna cambia. Si eso se escribió hace tantos siglos atrás, creo que valdría la pena, aunque sea recordarlo, y aunque no hablemos de un señor que piense en la democracia como principio, pero que sí conoce el juego político como nadie. Desde otro lugar, la Constitución Argentina es la expresión de una revolución de libertad, lo dijo Alberti y no lo digo yo, que contiene un sistema completo de política económica porque garantiza por disposiciones terminantes la libre acción del trabajo, cito Alberti, del capital y de la tierra como principales agentes de la producción. Por eso somos un país agrario. Pero quizás convenga recordar, y aprovecho porque aquí seguramente voy a tener eco, que para Juan Bautista Alberti, estoy hablando de mediados del siglo XIX, en un trabajo previo a lo que fue las bases de la Constitución Nacional, que fue el sistema económico y rentístico, él dijo que la nación se sostiene en los ejemplos de sobriedad y de moderación dados por los hombres del poder. Y lo dijo a mediados del siglo XIX. Digo, tienen mucha actualidad esas palabras. Y que son los malos gobiernos los que motivan las causas genuinas de la pobreza y las crisis en territorios extensos como los sudamericanos, decía él. Solo si se desanda el camino de la pobreza es posible encontrar el rumbo hacia la prosperidad. Sigo citando Alberti, ¿eh? Y para terminar añadiendo el propio Alberti, el ejercicio constante y la práctica de la honradez debe identificarse con el ejercicio de la función pública. Yo creo que si esto no nos hace pensar un poco, al menos nos tendría que hacer reflexionar sobre lo pasado, lo presente y el futuro. Dicho esto y sabiendo desde dónde voy a hablar y de qué voy a hablar, voy a poner el escenario al que nos vamos a referir. Un escenario tardío que es del siglo XVIII y del siglo XIX. Y nosotros no nos vamos a detener en estos mapas que están allí. Pero si uno mira Brasil, mira el Virreinato del Río de la Plata y mira el segundo mapa, para los más jóvenes, es fácilmente adivinable que perdimos mucha tierra y los brasileños ganaron otras que nos pertenecían. Entonces esto es así porque Brasil heredó la astucia de la diplomacia portuguesa, lusitana, y nosotros la astucia, entre comillas, de la diplomacia española que supo perder gran parte de sus territorios. Pero ese es nuestro escenario, allí nosotros nos vamos a mover. Con unos u otros límites políticos es donde nos vamos a mover. Y para los más jóvenes, cuando uno habla de historiografía, se refiere a los que escribieron historia y las principales líneas de investigación en América Latina y en la Argentina. Y tuvimos momentos en la posguerra, en la segunda posguerra, después de los años 50, donde el problema agrario en América Latina ocupó un lugar central. Y lo hizo teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, el sistema de tenencia de la tierra, cómo se incorporaba o no tecnología a la empresa agraria, la función que se le asignaba a la agricultura en el proceso económico. Y eso lo hicieron a través de, o se hizo a través de organismos importantes centrales para América Latina, como la Cepal, como FAO, como ILPES, como ICIRA. Eso permitió un debate teórico que hoy no tenemos en ninguno de los ámbitos. Pero en la historia agraria seguro que no, y en los temas agrarios tampoco. Y produjo dos tipos de respuesta, unas de carácter más clásicas o neoclásicas y otras de carácter más estructural o histórico estructural, que en los años 70 se refirió específicamente a la llamada teoría de la dependencia. Es decir, poner el acento en por qué América Latina es un continente dependiente de los países centrales. Y también en las condiciones internas de acumulación. Es decir, cómo este país crece o no crece, cómo América Latina crece poco o mucho. Y en nuestro caso, el representante más tradicional para comprender esto a fines de los años 50 y a principios de los 60, es el no hace mucho fallecido, Aldo Ferrer, que ocupara con lucidez casi todos sus cargos, y que se refirió al federalismo económico para hablar del agro en la Argentina. Es uno de los primeros en hablar de estas economías agrarias regionales. Como todo tiene moda, también la historiografía lo tiene. Y en los años 70 pasamos a cuantificar todo. O sea, medimos todo. Medimos la tierra, medimos la población, medimos la producción, medimos absolutamente todo. Y esa cuantificación sistemática redujo casi todo a un cálculo. Por lo tanto, las espacialidades diferenciales quedaron expuestas en términos de números. Todos los espacios no son iguales. Vimos el mapa primero. Me imagino que eso queda más o menos evidente. Y entonces hay un enfoque político económico de la cuestión, pero a través de los números. Y siempre a través de los números aparece un problema que es recurrente para América Latina. Que es, ¿cuál es el sistema de tenencia de la tierra? ¿Quiénes tienen la tierra? ¿Qué se hace con la tierra? Y para el caso de la Argentina, que es un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, tenemos mucho que preguntarnos. En la década siguiente, en 1980, bueno, la situación cambió. La gente se cansa también de puro número. Y avanzaron los estudios sobre las economías regionales al tiempo que avanzaban los estudios sobre las redes sociales. Es decir, hasta ese momento los historiadores hablaban de cadenas migratorias. Nosotros somos un país de inmigración. Por lo tanto, la cadena migratoria ocupaba un espacio importante en esos estudios. Allí, cuando uno habla de cadena migratoria, no estudia las relaciones. Cuando uno estudia una red social, estudia la red de relaciones que teje un individuo. Qué educación tiene, qué actividades económicas desempeña, qué lugares de socialización frecuenta. Es decir, todo eso queda expuesto con la aparición de la red social para esos estudios. Y entonces, desde la escuela italiana se impulsaron los análisis de historia micro. Los análisis más pequeños. Y en la Argentina, los estudios agrarios mostraron el carácter propio de estudios muy pequeños, muy referidos con perfil social y perfil económico a determinadas instancias y a determinados espacios y a determinadas cuestiones. Pero además, en el caso de América Latina y en el caso de la Argentina, que es un reflejo de lo que le pasa al resto, la historia agraria tuvo que empezar a competir con la llamada nueva historia política. Y soy testigo de que muchos colegas dejaron de hacer historia agraria para hacer historia política. Como si la historia agraria no fuera historia política, que también lo es. En los 90 el contexto histórico se renueva y los estudios de casos ya no son aislados, sino que comienzan a jugar dentro de un juego de escalas, una relación de escalas. Y entonces la ruralidad por un lado, la agricultura por el otro, quedan plasmadas en la estructura social. Nosotros tenemos regiones muy diversas. Y eso tiene que ver con que el espacio o el territorio se construyen socialmente, no geográficamente. La geografía influye, pero no determina. Y por lo tanto cambió la escala de observación y se tuvieron que usar fuentes nuevas, fuentes tradicionales, pero reinterpretadas, vueltas a leer, revistas especializadas, fotografía, lo que sea. Todo era posible para hacer este nuevo abordaje de la historia agraria. Y hoy los estudios de historia agraria se vinculan al debate sobre el Estado y especialmente sobre el desarrollo en las ciencias sociales latinoamericanas. En una época post-liberal, hasta ahí no más, junto a la globalización puesta en discusión después del triunfo de Trump, sobre todo, y forman parte de este neodesarrollismo, como lo define Luis Ebreze Pereira, como doctrina macroeconómica. Esto que él llama el tercer discurso, que no es ni desarrollismo ni ortodoxia convencional, nos sumerge dentro de una problemática que tiene que ver con los temas estratégicos. ¿Qué son los temas estratégicos? Quiero, antes de seguir adelante, para que me puedan seguir, si es posible, decir que la estrategia es un término que viene de la milicia, es un término militar, y la estrategia significa el arte de dirigir. Por lo tanto, estoy hablando de un proceso que es regulable, y de un proceso donde se intentan tomar decisiones, las decisiones más óptimas que acompañen los distintos momentos. Entonces, mi pregunta sería, en tal caso sería también al Ministro de Ciencia y Tecnología, que habla de los temas estratégicos, de que el 50% de las becas y los ingresos van a ser para temas estratégicos, si siendo la Argentina un país agrario, los estudios agrarios no son estratégicos, cuando hay que tomar decisiones, cuando la clase política también tiene que tomar decisiones. Hoy la historia agraria debe ser necesariamente regional, ya no hay una historia agraria que se haga para todo el espectro, porque cada región tiene sus particularidades, y cada región tiene también que abordarse de acuerdo a los cambios que se han dado en la teoría, y en la metodología, y también en los conceptos. O sea, tenemos que poder hacer ese pasaje. Y entender que la microhistoria cobra sentido, si yo puedo explicar o contribuir a explicar los procesos mayores, los procesos macrohistóricos. Hoy no se puede hablar de una historia agraria económica, o financiera, o legislativa, o de lo que fuere. También hay una historia agraria política, cultural, ideológica, de mentalidades. Puedo hablar de una historia agraria desde distintos lugares, y lo puedo hacer más en mi país, que es un país de base agraria. Quiero decir con esto que lo que se renuevan, sobre todo, son las preguntas, los objetivos. No sé cuánto se renueva la metodología en profundidad, pero sí estoy segura que se renuevan las preguntas y los objetivos. Y esta renovación que ha sufrido la historia, y creo que lo dijo Silvia cuando hizo la presentación, ha tenido que ver con el lugar que la historia ocupa en el concierto de las ciencias humanas y sociales. Si hay una cuestión estratégica que nos beneficia, es la interdisciplina. Eso es algo que nosotros tenemos que poder capitalizar. A diferencia de las llamadas ciencias duras, nosotros nos podemos sentar con un sociólogo, con un economista, con un antropólogo. Todas son ciencias sociales, o son humanidades, con un filósofo. No estoy tan segura que un biólogo molecular se pueda sentar con un biólogo de bichas y plantas, al menos sin pelearse. Nosotros también podemos discutir ideas, pero me refiero que los objetos de estudio pasan a ser muy diferentes. Y nosotros seguimos teniendo un mismo objeto de estudio, que es el hombre, el tiempo, el medio. A eso es a lo que me refiero. Hay dilemas que son contemporáneos para la historiografía agraria de América Latina. Y yo podría... Digamos, uno hace un recorte, el que habla siempre hace un recorte. Es como el profesor que tienen ustedes y da una bibliografía. El profesor elige. Ustedes no eligen. Ustedes pueden sumar bibliografía. Pero alguien hace una elección previa y se supone que es el que se formó para eso. Que es el profesor que ustedes tendrán, supongo. Entonces, por un lado, hay estudio de corporaciones y cómo proceden esas corporaciones. Porque lo que hay que poder explicar, en última instancia, es cómo pasamos de la agricultura al agronegocio. Y eso incluye, una vez más, el problema de la tierra, una vez más la organización del territorio. Como otra cara de la misma moneda, el otro asunto que desvela a los que hacen estudios de historia agraria latinoamericana, es la agricultura familiar y la tipología de los productores del agro. En tercer lugar, las economías regionales y sus crisis. Esa numeración, la hice yo, podemos cambiar el orden. No implica un orden determinado. Y también esto que Gudina llamó el Estado compensador. Es decir, cómo procede un Estado que hace un uso racional y razonable de la naturaleza, no un depredador. Y cómo eso se traduce en prácticas políticas que sean redistributivas. Es decir, tengo que poder lograr que ese Estado compensador reúna esas dos condiciones. Que explote racionalmente la naturaleza y que a su vez redistribuya los beneficios de manera equitativa. Pero nadie podría estudiar la historiografía o los asuntos agrarios contemporáneos sin poner en el escenario al conocimiento, a la tecnología, a la agricultura de precisión y, por cierto, a lo que es la contrapartida, que es la marginalidad. O estamos dentro del conocimiento a la tecnología y la agricultura de precisión o estamos fuera. Por eso la sociedad del conocimiento es inclusiva si yo tengo acceso al conocimiento. Si yo no tengo acceso al conocimiento dejó de ser inclusiva. Quiero decir, hoy un pobre no es pobre porque no come solamente. Porque no estudia también es pobre. Porque no tiene acceso a la tecnología también es pobre. Porque no puede tener conocimiento también es pobre. Se habla de una nueva pobreza. Entonces uno tiene que saber que esto también funciona y es el desafío de los jóvenes que están sentados ahí en las primeras filas. Creo que les dejamos un problema serio por resolver. Somos bastante malos nosotros. Podríamos haber arado mejor el camino para que ustedes lo tuvieran más allanado. Esto nos lleva a otro problema que es la cuestión del territorio y la cultura agraria. Yo dije, una cosa es la agricultura y otra cosa es el agronegocio. Entonces la cultura agraria va a ser heterogénea siempre. Siempre va a estar vinculada al territorio. Siempre va a referirse a una construcción social del espacio. Son los actores sociales los que hacen las diferencias en el espacio. Y hay una participación desigual de los actores. Los actores tienen capacidades diferentes para capturar los recursos que la sociedad genera. Por eso no todos tenemos las mismas posibilidades. Igualdad no es sinónimo de equidad en absoluto. Entonces también es una expresión de poder. Se jerarquiza el territorio porque hay determinados poderes en juego. Y entonces la cultura sirve para transformar los espacios. Hoy se habla de espacios de innovación porque se piensa en espacios que son activos, que son dinámicos, que son capaces de promover la inversión, que son capaces de generar un crecimiento sostenido. Para eso se necesita que la sociedad lo reconozca. y entonces sí podremos tal vez entender cómo se pasa de la agricultura al agronegocio sin dejar de pensar en qué límites le pone el actor social a ese pasaje. ¿Se entiende lo que digo más o menos? Digo, en la agricultura hay una cultura agraria en que el actor social pone mucho de sí. en el agronegocio hay una concentración de poder político y económico donde los actores sociales de menor rango son los que pierden posibilidades de insertarse. También la cultura agraria se vincula no sólo con el poder sino con las desigualdades que ese poder genera. Entonces hay una ruralidad y una agricultura que son parte de la estructura social y entonces eso expresa la forma en que los hombres actúan. Vuelvo a repetir algo que dije esta mañana ¿no? Digo, hay una cuarta parte del territorio que concentra las tres cuartas partes de la riqueza de la población de la infraestructura en la Argentina y eso es histórico. Entonces algo hay que pensar para tratar de equilibrar ese federalismo que no puede quedar solo en las leyes o en la constitución tiene que traducirse también en algún tipo de reparto un poco más equilibrado. También es cierto que hay una relectura multidisciplinar de la que hablé hace un momento con lo cual uno podría decir que bueno hay distintas formas de hacer política y también distintas formas de implementar esas políticas. Todos sabemos que el Estado no es autónomo y que no es una cáscara vacía digo nos representa a todos por un lado pero también es un instrumento de los sectores que son hegemónicos y esos son los que van a orientar en este caso la cultura agraria para los temas que estamos hablando orientan otras cosas también. Esta sería un poco la síntesis de lo que serían las actuales líneas de investigación en la historiografía agraria argentina por supuesto que puede haber muchas más pero me interesa este concepto del espacio como complejo territorial es decir como algo móvil como algo que genera tensión y al mismo tiempo una relación pero que también comprende conflictos económicos y socioambientales lo otro es lo que mencioné hasta ahora las redes sociales y como están presentes en las estructuras de poder para lo cual bueno hay que ampliar los testimonios para tener un mayor y mejor abordaje de esas cuestiones y por último una deuda pendiente que tiene la república argentina que es las políticas públicas de mediano y largo plazo digo hay vinculaciones hay estructuras hay capacidades para gestionar recursos hay capacidades para controlar esos recursos y eso se traduce en un territorio desigual por supuesto vuelvo a repetir esas desigualdades no son ajenas ni a la sociedad del conocimiento ni al cambio tecnológico ni al agronegocio ni a la burocracia ni a la marginalidad estos son los principales ejes de estudios que nosotros estamos manteniendo ahora y eso tiene que ver con la elección que hice de los ejes para hacer este abordaje no los voy a repetir los tienen ustedes ahí el espacio regional los sujetos sociales las transformaciones en el medio ambiente y las políticas públicas y esto es la realidad histórica si quieren empírica estos son los hechos la Argentina conforma en el siglo XIX su nación una nación que nace de espaldas al pasado originario mirando por el puerto de Buenos Aires a Europa y estructura un modelo agroexportador por lo tanto cuando se conforma el Estado Nacional primero tiene que haber y lo hay una dirigencia nacional y un mercado nacional quienes lo componen los comerciantes importadores y exportadores que están en torno al puerto de Buenos Aires y Rosario los ganaderos de la región pampeana y los agroindustriales del interior que en ese momento se traducen al noroeste argentino y a la región de Cuyo azúcar y vinos estamos hablando fines del siglo XIX y cuando uno piensa en el progreso positivista de esa Argentina moderna no sé que cursan los jóvenes que están aquí pero si cursaran ese periodo bueno tal vez sería importante tener en cuenta esos factores que están allí abajo enumerados la tierra porque la tierra no es sólo una expresión de poder económico sino también de poder político y de prestigio social la relación entre población inmigración masiva que es lo que tenemos y una colonización que no se lleva muy bien con la concentración de la tierra que nos caracteriza cómo se ordena nacionalmente el poder político y dos factores que se enlazan a nuestro carácter dependiente el comercio exterior fundamentalmente con Gran Bretaña y el capital externo inglés, francés después estadounidense que estuvo aplicado además de las inversiones financieras a frigoríficos a ferrocarriles y infraestructura portuaria esto somos digamos ese es el caso argentino si uno lo quisiera estudiar tendría que ver eso y esto de alguna manera es en un gráfico de torta ver cómo en torno al centenario de la revolución de mayo la Argentina muestra una altísima concentración que nos ha costado mucho deshacer digo eso que está en amarillo es la región pampeana cuando yo hablo de la región pampeana o litoral centro me refiero a Buenos Aires a Córdoba a La Pampa a Santa Fe a Entre Ríos en unas tres cuartas partes del territorio en unas tres cuartas partes del territorio 27.7 tengo casi las tres cuartas partes de la infraestructura de la población de la ganadería y de la agricultura y eso se ha cambiado un poco en algunos casos esa marginalidad tiene que ver con el aislamiento como pasa con la Patagonia pero en otros no como pasa con el nordeste de la Argentina hay razones históricas para ver eso y este es un mapa agrario de la Argentina donde está diseñado el noroeste el nordeste cuyo la región pampeana está siguiendo los los límites político-administrativos no sería tan así porque el norte de Santa Fe participaría de lo que es el nordeste por ejemplo es más forestal digamos pero para tener una idea no sirve este es un mapa del año 18 y a mí me parece que como es de una fuente oficial bueno me ayuda a que uno pueda seguir esta relación la zona verde clarita y bueno eso es el progreso pero al mismo tiempo hay otras realidades que comprenden a una enorme porción del territorio argentino como lo muestra el mapa y esto funciona por un lado con crecimiento hasta el año 12-14 cuando se llega al límite de la expansión horizontal agraria o sea no hay más frontera productiva para extender llega a una meseta hasta los años 30 en que se termina el paradigma del crecimiento hacia afuera y entonces el Estado que ya venía actuando ahora lo hará de manera específica a través de una reforma financiera concreta a través de las juntas que van a subsidiar la producción agraria a través de una junta que combate la desocupación o sea el Estado es un Estado sumamente presente y la crisis es estructural porque es simultánea en muchos aspectos en lo que es la dependencia los que saben historia saben que en 1933 cuando todo el mundo ya hacía rato que estaba mirando para Estados Unidos nosotros firmamos el tratado Roca-Runzman ¿verdad? y entonces si firmamos ese tratado es que volvíamos a refirmar los lazos con Inglaterra de distribución pero no entre los de arriba y los de abajo sino entre los de arriba hay alguien que quiere tener una participación política que no tiene y que tuvo porque todos saben que entre el 16 y el 30 supongo el radicalismo ocupa y con él las clases medias el gobierno una crisis de identidad cuando la sociedad hace unas preguntas y el poder no responde o no encuentra las respuestas no hay identidad entre los gobernados y los gobernantes y eso es muy grave y también de participación y de legitimidad porque la clase dirigente de entonces creyó encontrar las respuestas por fuera de la constitución nacional y rompió el sistema institucional tampoco encontró las respuestas lo supo después bueno perdemos muchas oportunidades y entonces la industrialización aparecerá para sustituir importaciones pero nunca va a desplazar al modelo agrario ¿por qué? y si uno mira las juntas reguladoras de la producción que lo que hacían era comprarle al productor a un precio mayor que el del mercado internacional eso significa subsidio del Estado a los sectores agrarios todo lo demás ustedes lo conocen y el efecto del plan Pinedo que no se aprueba pero que retoma una situación certera que nos cuesta pensar a los argentinos que es el mercado interno y quizás nos cuesta pensarlo porque somos un país despoblado hoy somos 42 millones de habitantes en 3 millones de kilómetros cuadrados ni quiero pensar en esa época tenemos un censo en 1869 que es el primer censo éramos menos de 2 millones de habitantes en el 95 menos de 4 en el 14 menos de 8 en el 47 alrededor de 15 digo somos un país despoblado y encima estamos todos juntos los que estamos en los mismos lugares que son los lugares ricos obviamente la gente va donde hay trabajo donde hay riqueza no va donde hay pobreza pero algo hay que hacer porque si no no crea que se lo diga a usted señor concejal ni lo sueñe pero ya que está usted lo transmite dígale es bueno tener un historiador cerca digo yo siempre le digo eso a los políticos pero nunca me dan mucha bolilla no se preocupe y este es otro panorama ¿no? es otro modelo es el Estado benefactor ya el Estado no es solo interventor ahora va a ser dirigista planificador nacionalista y de la mano de una iconografía que los populismos manejan como nadie ¿no? ¿y en qué se traduce? y esto se traduce en un origen del peronismo aunque no haya partido peronista en el golpe de Estado del 4 de junio del año 43 el poder de los llamados coroneles y todos los beneficios que eso genera hacia distintos sectores del agro de un agro que es absolutamente heterogéneo o sea tengo desde el estatuto del peón rural hasta una amenaza de reforma agraria tengo casi todo ¿no? y esta puja entre agro e industria que parece tener lugar por lo menos hasta 1950 pero hay algo que el peronismo hace y que valdría la pena recordar que es redistribuir el ingreso redistribuir el ingreso y constituir otro tipo de alianza entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios hoy a la mañana escuchaba a un colega economista que se refería a algunas cuestiones de digamos las inseguridades que no nos brinda que nos que nos proporciona el Estado es decir el Estado no nos da seguridades y yo al mismo tiempo me pregunto la burguesía argentina alguna vez podrá hacer una propuesta que respalde algún tipo de modelo que acompañe las políticas públicas que diseñe algún tipo de política porque sinceramente nuestra burguesía industrial y agraria deja bastante que desear en cuanto a compromiso con un modelo de país el que sea no me importa cuál no se puede ganar siempre a veces se gana y a veces se pierde entonces si en este momento que la industria de una argentina rica después de la de la segunda guerra no fue capaz de armar una industria fuerte aunque sea para el mercado interno en los años 50 habían perdido absolutamente el tren es decir la plata se gastó ya no había más plata y bueno entonces ¿a dónde se iba a buscar el dinero? al agro y acá son todos muy jóvenes pero si leen un poco el diario ¿a qué apelan desde el gobierno nacional? al agro sí ustedes miran profesora pero es otro agro sí claro debo reconocer que sí pero seguimos hablando de un país agrario ¿está mal? no, no está mal deberíamos tener un poco de variación en eso algún tipo de alianza que me permita tener una economía más estable son todos jóvenes si ustedes apuestan todo lo que tienen a una sola cuestión y seguramente si eso no sale y bueno yo ya perdí no tengo posibilidades de ver hacia dónde voy y esto es lo que me parece que refleja un poco esto no voy a recordar todo esto que está aquí escrito pero sí este cambio de alguien que además hizo un uso magistral del discurso como fue Perón es decir que adaptó su discurso a la realidad después de 1950 si el Estado no tiene los pies en la realidad está en un problema siempre es preferible modificar el discurso que ocultar la realidad porque entonces el camino no nos conduce a algo aceptable y si bien es muy importante que en el año 49 cuando la situación se puso difícil se reformó la constitución nacional y se reforma para una reelección inmediata del presidente pero también para incluir los derechos sociales dentro de la constitución nacional digamos las cosas con todas las letras también se cambia la carta orgánica del Banco Central a quien le gusta a que historiador le gusta leer la carta orgánica del Banco Central a nadie pero hay que leerla y sí porque si se modificó debe ser por algo y ese algo significa que a partir del 49 el Estado Nacional a través de su Banco Central que se había creado en 1935 y se había nacionalizado en el año 46 va a poder emitir monedas sin respaldo y desde 1950 la inflación será una gran compañía gran en el sentido de que a veces nos abrazó y otras veces nos sofocó de tal manera que bueno corrimos riesgos muy importantes repito acá hay muchos jóvenes pero aunque sean los padres de estos jóvenes yo supongo que el 2001 lo vivieron y algo hablar en sus casas así es que estamos complicados digamos si no hacemos eso el desafío fue desarmar este país en budo la iconografía muestra esto fue posible y no se hicieron intentos sí pero el país en budo sigue estando ustedes viven en Córdoba pero están dentro del mismo embudo no tan en la parte finita como estoy yo que tenemos los mayores conflictos los mayores las mayores líneas de pobreza las mayores dificultades pero están dentro de esa parte del embudo y los que están más afuera y bueno tienen otros problemas pero todos somos argentinos por lo tanto deberíamos ocuparnos un poco más esto muestra de alguna manera las modificaciones que el peronismo va a introducir yo soy de las que cree que el propio Perón introduce las modificaciones en el año 50 que después va a reafirmar Previch con la revolución libertadora pero solamente eso esto es un poco para seguir las otras alternativas no los voy a aburrir con esto pero si hay la Argentina tuvo muchos periodos ciclos en que la democracia no funcionó y ahí hay enunciados dos del 66 al 73 y del 76 al 83 y entonces esa situación con políticas neoliberales duras deterioraron en parte la industria el campo tuvo sus beneficios que fueron esporádicos y quizás la mayor división que yo haría para entender el campo en la Argentina y que ustedes pudieran comprender este pase de la agricultura al agronegocio es como en los años 70 se desdobla el sujeto agrario y entonces los que son dueños de la tierra ya no necesariamente son los dueños de la tecnología la maquinaria y el capital por eso no entiendo mucho cuando los gobiernos nos hablan o desde el poder ejecutivo no importa el gobierno de turno nos hablan de la oligarquía ¿qué es la oligarquía? porque hoy la oligarquía está en otra parte digo algo cambió en eso y esos 70 hay que mirarlos porque además coinciden con una crisis de hidrocarburos coinciden con procesos difíciles para todo el mundo en general con un endeudamiento creciente de América Latina digo la política distribucionista que se da en los primeros años de los 70 rápidamente se va a encontrar con un proceso crítico con el aumento de la deuda externa y en consecuencia con los efectos sociales que eso trae lo último para no ser tan larga es cómo llegamos a la Argentina sojera y bueno producimos aquello que nos demandan y lo que nos demandan si es soja será soja y eso coincide en parte con los cambios económicos que vienen de la mano de la democracia también con las dificultades para sostener planes de estabilización yo quiero recordar que tuvimos no solo una hiper en el 99 2001 sino tuvimos una en el 89 entonces esas marcas quedan muy adheridas como para que la sociedad se pueda recuperar entonces la sociedad está sediada y el ahorro interno no se consigue es tan perjudicial la salida del capital que nos es prestado y no es nuestro que eso provoca un agujero importante en la economía que se traduce en última instancia en la sociedad y en la concentración del ingreso y en esto que está allí entrecomillado que dice la autonomía relativa del estado contemporáneo tiene que ver con por un lado agroindustrias y economías que están en crisis por otro lado con un avance de la siembra directa y desde el año 96 de la soja transgénica por otro lado con la sociedad del conocimiento que puede sumar pero también puede restar y con un poder de la gran burguesía agraria argentina que va cambiando de nombres seguramente pero que sigue teniendo un enorme poder a eso le sumamos la situación de los 90 con hiperinflación con privatizaciones y sus repercusiones sociales y el resultado es el que todos conocemos el mercado tiene un gran peso sobre el estado marca de alguna manera las conductas del estado agro y política hay como etapas en la relación agro y política para hablar de los últimos años uno es el 2001 por la catombe que significó para la sociedad argentina y como pasamos del piquete y la cacerola la lucha es una sola clases medias y bajas tratando de reaccionar frente a una situación crítica a la disgregación social a la crisis institucional y ya a los que tocábamos las cacerolas los piquetes nos empezaron a molestar hace tiempo entonces esa unidad se fractura pronto porque la clase media siempre mira hacia arriba y entonces eso hay que entenderlo en este contexto por otro lado el estado y sus políticas públicas erráticas muchas veces llevaron a una concentración importante del ingreso cuando uno habla de concentración del ingreso del otro lado habla de pobreza casi siempre y otra vez volvemos a esta sociedad del conocimiento y el agro que parece que no solo está para algunos y no para todos a eso se nos sumó la crítica cuestión de nuestras estadísticas si uno va al médico es para que le hagan un diagnóstico y el médico puede hacer el diagnóstico con los estudios que nos mandan a hacer y después verá qué hace con nosotros pero si ni tengo para hacer los estudios ni tengo el tomógrafo ni tengo nada no puedo medir en qué estoy difícilmente pueda saber qué debo hacer entonces es cierto que disminuye la deuda externa y eso se ve claramente en el 2005 pero también crece la deuda interna si ustedes miran digamos dos renglones más abajo verán cómo la deuda supera largamente lo que teníamos y además el endeudamiento es con instituciones hacia adentro el Banco Central la ANSED lo que sea eso se suma a un proceso inflacionario y a una etapa sojera que marca digamos uno de los sustentos de la economía argentina por supuesto que en el medio está la polémica por la famosa resolución 125 que nunca se aprobó pero que bueno nunca contempló o nunca se permitió contemplar la diversidad de los sectores agrarios el proyecto original del ejecutivo no lo contemplaba pero las modificaciones que se hicieron sí las corporaciones del campo no siempre transmitieron a los sectores digamos inferiores inferiores me refiero en cuanto a posibilidades ¿no? de de reconocerse a sí mismo que esos cambios podían beneficiarlo entonces la oligarquía agraria que así se llama se manifiesta hoy en otros lugares sean los pools de siembra sea el emporio del comercio de la soja bueno y ahí hay algunos casos miren si teníamos dudas si éramos un país sojero o no la columna verde dice que sí más del 54% del país está sembrado con soja al menos hasta el 2010 y es muy difícil después del 2006 2007 conseguir estadística porque no lo tenemos ¿no? y ahí tenemos la distribución Córdoba tiene un 28% después de Buenos Aires con un 29 así es que Santa Fe con un 19 Entre Ríos con un 8 y después lo que es peor el NOA y el NEA sobre todo el NEA que había economía familiar agodonera perdió gran parte del empleo a partir de la retención de la soja ¿no? esto tiene que ver más que nada con el programa que nosotros mantenemos Celia habló de relaciones interinstitucionales y también la municipalidad cuando declaró esto de interés municipal habló de esos nexos bueno nosotros trabajamos con estos temas que se parecen bastante también a los que ustedes hacen y entonces la idea es que sumando voluntades quizás podamos hacer un buen diagnóstico después tenemos que lograr que los políticos nos escuchen o tengan acceso a esos diagnósticos y quieran ponderarlos ¿no? pero tenemos un mundo agrario que es complejo muy complejo y sin duda creo que la cooperación científica puede hacer mucho para tratar de transferir el secreto de la estrategia es transferir dije que había cambios en las fuentes que había cambios en las estadísticas no voy a describir cada una de ellas ni mucho menos pero es para que ustedes vean hoy a la mañana me preguntaron ¿cómo se estudia la historia agraria? ¿cómo se hace historia agraria? bueno se hace a partir de algunas fuentes de todo tipo no solo cuantitativas sino aquellas que nos muestran una situación determinada en distintas épocas ¿no? aún desde la fotografía acá hay distintas estos son almanaques si ustedes prestan atención no se promueve la marca de un vino se promueven los vinos argentinos estamos en el año 49 donde el nacionalismo pesa muchísimo aquí se confunde digamos la política la economía la difusión la comunicación todo ¿no? es para tener algunos esto ya es más técnico también los asuntos técnicos nos interesan a partir de los 60 esta es una revista típica que estudia los problemas del agro desde los años 30 así es que si alguien quiere hacer un seguimiento a través de los productores a los que llega la revista bueno lo puede seguir hasta los años 70 y tanto después cambió el formato de la revista esta es una revista que tiene una orientación que es la de los medianos productores y es del año 72 esta que se llama Agro Nuestro la revista argentina del hogar agrario donde habla de la colonización gringa y es muy interesante ver lo que dice ahí agricultura y hambre los ojos puestos en el 2070 y esa es una realidad que nos va rodeando digo el hambre es algo que preocupa al mundo entero por supuesto la revista del INTA estas son publicaciones más actuales para ver digamos que también la prensa periódica se hace cargo de esto está por todos lados cuando no no nos logramos esta publicación es mensual este es el número 31 muestra las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y la verdad que cuando no tenemos cifras del INDEC márgenes agropecuarios nos ayuda a completar los agujeros que tenemos porque de alguna manera hay que completarlos después haremos la crítica pero es peor no tener nada entonces aunque sean mediciones parciales finalmente las economías regionales del siglo XXI están en crisis lo sabemos todos así es que mientras haya inversión especulativa mientras los recursos financieros no se destinen a las necesidades económicas y el capital se concentre es muy difícil pensar en una economía regional próspera ¿no? si el Estado es mínimo pero además a eso le sumamos la exclusión la pobreza y la sojización creciente bueno tenemos un problema serio que en el 2001 se da que en el 2003 se reducen pero que después vuelven a cobrar importancia ¿no? quizás las palabras de Rothman nos puedan hacer pensar en esa dinámica del desarrollo territorial que está asociado a este comportamiento ¿no? y también al contexto internacional ya vuelvo a repetir con globalización o sin ella lo cierto es que las economías regionales del territorio argentino son diversas ¿no? y que hay una relación entre los factores de crecimiento agrícola el Estado y las instituciones me quiero detener en este trabajo de Federico Giovanni Federico que desde el 2011 donde se habla precisamente del gasto en investigación y desarrollo como útil para poder explicar estadísticamente el crecimiento de la productividad uno debiera reflexionar sobre estas cuestiones porque las instituciones la legislación las políticas públicas bueno permiten adoptar cambios y si esos cambios para el agro que mantiene una relación muy particular con la naturaleza se dan en buena hora también la cuestión del territorio y el poder y por último lo que para mí es importante tal vez para hacernos pensar Joel Migdal dice que lo siguiente la frase final que está aquí puesta bien en negrita los estados de las sociedades fragmentadas tienen más probabilidades de seguir siendo escenarios de acuerdos que de convertirse en fuentes de cambios importantes del comportamiento social de su población si uno lo lee con con mucho detalle puede sacar conclusiones quizás no las que más nos gusten pero sí que nos hagan pensar ¿no? y Ana Arden dijo alguna vez que si estamos en un tiempo en que el pasado ya no cuenta y las cosas por venir todavía no vinieron bueno entonces quizás sea un buen momento para abrir un panorama renovador que nos permita pensar en que los cambios van a ser importantes dentro del comportamiento social de una población y con esto termino disculpen si he sido muy larga pero es muy difícil reseñar lo que ella me pidió que tiene que ver con las corrientes historiográficas y que tiene que ver con la empiria y que tiene que ver con todo este pensamiento acerca de de lo que es un país agrario como es el nuestro y que creo que si lo reconocemos va a ser mejor porque somos un país que todavía exporta con muy poco valor agregado y no tiene políticas públicas de continuidad y ese es un problema serio muchas gracias aplausos